Baila mi ritmo Y no se dejen de mover, ven a la fiesta Es una fiesta pa' gozar, baila mi ritmo Y no te dejes de mover Baila, baila, gente, un baile sabroso Baila, mi ritmo, no pares de pasar Baila, baila, gente, un baile sabroso Baila, mi ritmo, esto está de mi parada Traigo conmigo, son del Caribe, de la Tierra del Sol Moviendo la cintura y ahora vamos a bailar Baila la fiesta Es una fiesta pa' gozar, baila mi ritmo Y no se dejen de mover Baila la fiesta Es una fiesta pa' bailar Baila mi ritmo Y no se dejen de mover Un baile, galita, que te pone a sudar Un baile Un baile, galita, que te pone a brincar Un baile Un baile, galita, que te pone a sonreír Un baile Un baile, galita, que te pone a disfrutar Un baile Un baile, galita, que te pone a sudar 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 Del Caribe, de la Tierra, del Sol Moviendo la cintura y ahora vamos a bailar Baila la fiesta, es una fiesta pa' gozar Baila mi ritmo y no se dejen de mover Baila la fiesta, es una fiesta pa' gozar Baila mi ritmo y no se dejen de mover Ay, 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 no que no Baila la fiesta, es una fiesta pa' gozar Baila mi ritmo y no se dejen de mover Baila la fiesta, es una fiesta pa' gozar Baila mi ritmo y no se dejen de mover ¡Sí, señor! ¡Wepa! Bueno, señores Esto se acabó ¡Vamos! ¡Me fui!